Y para el cargo de personero municipal de Arauca se inscribieron 25 profesionales en el Consejo Municipal del Municipio, la mesa directiva hizo la respectiva depuración y solo quedaron 5 aptos para poder concursar. En la Secretaría General del Consejo Municipal de Arauca se inscribieron 25 personas para el cargo de personero municipal de Arauca, solo 5 cumplen con los documentos exigidos por la ley. En este momento ya se hizo el segundo paso que era la inscripción de todos los candidatos, se inscribieron 25 personas, 25 abogados, de los cuales al día de hoy hay 5 que cumplen con lo que dice la convocatoria, de acuerdo a como está escrito la convocatoria. Y hay 20 que están incumpliendo los requisitos de la convocatoria y ahí están las observaciones que hizo la mesa directiva en el día de ayer para poder asumir esa responsabilidad de omitidos y no omitidos. El presidente del Consejo Municipal de Arauca, Daniel Rodríguez, manifestó que solo quedaron 5 personas aptas, pero algunos pueden presentar la documentación faltante. Hacer el concurso hasta el día de hoy hay 5 ya, pero también ahí dentro de la convocatoria hay una espera en la cual ellos pueden asumir una de las observaciones, pueden hacer unas explicaciones y hay que volverla en la mesa directiva a hacerlo en su respectivo estudio para que a ver si cumplen de lo que faltó dentro del proceso. El líder político indicó que dentro de la convocatoria están los pasos a seguir. Dentro de la convocatoria están los pasos a seguir de cada observación y de cada paso de esta convocatoria en el cual pues tenemos ya el día de hoy 21 ya la lista de los que están cumpliendo y posteriormente pues mismo la misma convocatoria le va dando los pasos cuando debe asumir los reclamos. Por el momento solo falta firmar el contrato con la universidad que sería la encargada de realizar el examen a los habilitados para el cargo de personero. Yo espero que en este momento todavía no hemos podido firmar con la universidad el contrato, pero ya estamos con la universidad ya estamos prácticamente analizando el contrato para ver si es posible. Yo creo que el 26 de noviembre ya tenemos el operador. Noticias La Lupa Araucana pudo conocer que el próximo 26 de noviembre quedaría listo el contrato con la universidad que realizaría el examen.